Hola, buenas tardes. Me toca difícil, porque la verdad que hablar, o leer, después de lo que contó el testimonio del compañero y la lectura de Patricia, a quien conozco desde los 17 años, porque prácticamente empezamos a militar juntos en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era una organización política y la dirección política del Ejército Revolucionario del Pueblo. Lo aclaro porque acá hay muchos, muchos jóvenes que quizá ni siquiera han oído hablar de lo que fue esa experiencia, o quizá la conocen superficialmente, pero bueno, digo, nosotros era lo que se nos denominaba presos políticos para diferenciarlo de lo que en el hablar cotidiano eran los presos comunes y que para decirlo correcta, de una forma políticamente correcta, son los que se llaman presos sociales. Y una reflexión que me surge de lo que decía el compañero, que él decía, le pido perdón a la sociedad, y bueno, quizá este bien que le pida perdón a la sociedad, lo que pasa es que algún día la sociedad debería pedir perdón también, ¿no? Por todo lo que hace, todos los días, día a día en las cárceles, sigue haciendo, y no sé por cuánto tiempo más hará, digo, nosotros como parte de esa sociedad, yo estoy muy, muy orgulloso de tener amigas acá, que fueron las que me invitaron a participar de esta mesa, Luciana de Melo, María Elvira, Hugo Nolovich, muy orgulloso de esas amigas que dedican horas, como muchos de los que están acá, a una tarea como la que hacen, y como la que escribieron los compañeros, ¿no? Bueno, la verdad que ambos testimonios son conmovedores, yo con Patricia me reencontré de una manera simpática, por así decirlo, porque en el diario donde trabajo, leí una vez un título de una nota que se refería a un libro, y decía, hay que saberse una poesía de memoria, y yo leí ese título de hoy, no sabía que había sido ella, ni sabía de qué se trataba, y dije, uy, cómo es la cárcel, porque yo también pensaba que había que saberse una poesía de memoria, y agradecía, yo venía también de una experiencia, por así decirlo, rockera, en el sentido de no por haber sido músico, sino por haber sido fanático del rock, como muchos compañeros que militábamos en los 70, también veníamos de ese palo. Y entonces me conocía un montón de canciones de memoria, y en la soledad de la celda, en el aburrimiento cotidiano, en el sinsentido de las obras, donde, como relataba Patricia y también el compañero, uno tiene nada más que la cama, digo, porque ni el colchón, el colchón lo sacaban a las 6 de la mañana, lo daban a las 10 de la noche, entonces uno caminaba alrededor de la cama, durante horas y horas y horas, digo, alrededor, para no tener que chocar con las paredes, entonces uno corría a la cama a la mitad y caminaba, caminaba y caminaba por ahí entre las 6 y media, 7 de la mañana, hasta las 1 y media de la tarde, que venía lo que se llama el rancho, el rancho es el almuerzo, la comida. Y bueno, y entonces en ese caminar, uno recordaba todo lo que había vivido, que de última, yo cuando fui preso tenía 20 años, tampoco era, tenía, sí, 20 años, y digo, tenía los recuerdos para atrás, tenía que construir un futuro, pero en aquel momento el futuro era la revolución socialista, y la convicción que te mantenía firme, en que, bueno, que íbamos a ganar, y quizá esta sociedad a la cual hoy le estamos reclamando, que alguna vez pida perdón, podía transformarse en algo diferente, en algo más justo para todos. Bueno, yo estuve detenido en la cárcel de Magdalena, penal militar, estuve detenido 9 años en total, de Magdalena fui a la cárcel de Caseros, y ahí se explica un poco lo que recién leía Patricia, del lado del sol, porque era la penal nueva de Caseros, que fue demolido en los últimos años, justamente porque era un lugar inhabitable, y lo único que uno esperaba en ese penal era que le tocara la parte de la luz, porque había, los dos pabellones eran alas así, entonces uno daba al interior, el otro daba al exterior, el que daba al interior, uno no lo sabía cuándo era de día, cuándo era de noche, no podía, cuando a veces dejaban leer algo, no podía leer, era tremendo. Después de Caseros fui a Rawson, y de Rawson a Devoto, de Devoto de nuevo a Rawson, y ahí salí en libertad, por esas cosas que tiene la historia, que una vez se repite como tragedia, y otra como comedia, a mí me llevaron preso un 3 de diciembre del 74, y recuperé la libertad un 3 de diciembre del 83, exactamente 9 años después, pero de casualidad, porque todavía les debo un par de años, porque se cayó la dictadura y me tuvieron que largar, porque no tenía un juicio que podía sostener ningún tribunal democrático. Bueno, lo que yo tengo para leer, en aquel momento lo que uno escribía eran cartas, todavía se escribían cartas, ahora ya no, y además escribían cartas a los familiares, digo, los presos políticos teníamos nada más que autorizado escribir a 4 o 5 personas, a tu papá, a tu mamá, que alguno tenía hermanos, pero no podíamos escribirle amigos, y además escribirle amigos significaba una condena de muerte para el amigo, acá hay 30.000 compañeros desaparecidos, muchos de ellos por haber figurado en una libreta, o por haber ido a una asamblea universitaria, entonces la verdad que cualquier contacto con el exterior ponía en peligro a esos compañeros que estaban afuera. La literatura que conservo escrita en la cárcel eran esas cartas, donde además durante mucho tiempo, yo diría años, la escribíamos en el suelo, porque como no teníamos nada, nada, y nos daban un papel para escribir la carta, y después nos retiraban eso también, y obviamente la carta la entregábamos abierta, o sea, la leía a los guardianes, con lo cual uno, lo que escribía era, hoy comí guiso, al otro día escribía, hoy comí guiso, por lo único que se comía era guiso, cuando se comía, entonces esas cartas fueron escritas en el suelo, muchas de ellas las conservan a mi madre hoy en una carpeta, y a veces uno las relee, y digo, si a mí me hubieran dicho que yo, antes de quedar preso, iba a pasar por las que pasé, pensaba que no iba a poder resistir, que era imposible, pero sin embargo uno, el ser humano en general, esto es común, la experiencia humana, siempre tiene reservas morales o físicas, que lo animan a reconstruirse, me decidí a escribir, cuando leí el libro de Patricia, dije no escribo más, porque me pareció que es tan maravilloso ese libro, y que solo se nos puede decir de memoria, que no había nada más para decir, pero bueno, sin embargo el aliento de algunos en el diario, porque yo contaba las historias y me decían, las tenés que escribir, las tenés que escribir, bueno, y al final me la reescribí, y como cuento con la ventaja de trabajar en un diario, y la generosidad de algunos que me alientan y me ayudan, me animé a publicarlas, y traje algunas de ellas, son dos o tres, que son textos cortos, y que hablan, a veces la experiencia propia, pero escrita en tercera persona, y otras de las experiencias que fui escuchando, de los compañeros que atravesamos aquellos años en las cárceles, y a la cual quiero renderle un pequeño homenaje a esos compañeros, porque hoy yo estoy acá, participando de esto, porque tuve compañeros que me ayudaron a pasar aquellos años, y eso fue una gesta colectiva, una cosa que yo reivindico de la cárcel, y que nunca más la volvía a vivir afuera, es esa sensación de gesta colectiva, de que o no salvamos todos o no se salva nadie, una generosidad que llevaba incluso a jugarse la vida, porque cuando se retiraban compañeros de los pabellones para fusilarlo, y nosotros pedíamos explicaciones de dónde los llevábamos, y exigíamos, y con lo jarros golpeábamos, como forma de resistencia y de llamar la atención, también sabíamos que los próximos éramos nosotros. Y esa valentía, ese coraje, esa convicción, y esa gana de luchar por una sociedad mejor, que todavía conservamos, porque los compañeros que fueron liberados hoy, siguen haciendo política en sus barrios, en sus universidades, en sus lugares de trabajo, y tratando de transformar la sociedad con las herramientas que hoy tenemos, que obviamente no son las mismas que teníamos en los 70, pero siguen trabajando para tratar de construir un país con memoria, con verdad y con justicia. Bueno, disculpen si me extendí un poquitito. Voy a ir a los textos. Este se llama Juanito. Son todos textos verídicos, digamos, y con personajes reales. Patricia se trepa a la cama cucheta de su celda para mirar por la pequeña ventana que da la calle Bermúdez. Sus ojos apuntan a la cuadra de enfrente y a los patios de esas casas bajas en el tranquilo barrio que rodea el penal de Villa de Boto, pero sus oídos están atentos a los ruidos del pabellón. Sabe que si un guardia la descubre mirando por la ventana, ella será sancionada con semanas de calabozo y ella no se quiere perder detalle de la vida de Juanito. Juanito así lo bautizó. Es un bebé que juega con su mamá en uno de esos patios de la casa de enfrente. Juanito toma la teta y desde su celda Patricia puede ver su sonrisa o escuchar su berreo cuando está enojado o tiene hambre. Así pasa algunas mañanas y muchas tardes, trepada a su cama cucheta mientras Juanito crece y con los años cambia sus hábitos y sus juegos. Patricia sufre durante esos años varios cambios de celda y un par de veces pierde de vista a Juanito. Además de extrañar el olor a lluvia, a café, el cielo, el sol y la luz del día, además de extrañar la música, los besos de su compañero, los libros, los diarios y el dulce de leche, Patricia extraña a Juanito. Cuando no puede ver ese patio, espera ansiosa la mudanza que la devuelva a su lugar de tía imaginaria. Y un día Juanito va al colegio y otro día ya lleva el guardapolvo blanco y la mochila y otro toma la primera comunión y otras tardes de otros años Juanito festeja su cumpleaños con amigos del barrio y de la escuela. Todo eso mira Patricia que de verdad se siente tía desde la ventana de su celda. Hasta que en noviembre del 83 un guardia grita su nombre y sale en libertad. Diez años después de que la detuvieran y nueve años después del día en que nació Juanito. Sus familiares la esperan en la calle y hay muchos abrazos que la asfixian. Cuando se desprende de ellos y sin decirle nada a nadie cruza la calle y toca el timbre de la casa de Juanito para contarle todo a su mamá. La señora tiene casi la misma edad que ella y también la abraza fuerte cuando termina el relato. Hoy, casi 30 años después, Juanito, que en realidad se llama Nicolás, sigue festejando su cumpleaños en la misma casa de la calle Bermúdez. La tía Patricia es la que siempre se encarga de hacerle la torta y ayudarlo a apagar las velitas. Bueno, este tiene un poco de humor porque una de las cosas que nos ayudaban a sobrevivir, yo creo que a todos, en el humor negro. Que lo aclaro porque uno a veces cuenta, digo, los presos o los expresos hemos desarrollado el humor negro como una manera de, una herramienta para sobrevivir y a veces otros relatos que nosotros hacemos con humor negro no son de todo digeridos o entendidos de la misma manera. Entonces yo elegí uno que es bien chistoso y que tiene que ver con eso del humor negro. Se llama Traslado. En septiembre del 77, un grupo de presos políticos se trasladado desde la cárcel de Villa de Voto a la unidad 9 de La Plata. Son encapuchados, esposados en pareja y ferozmente golpeados desde que salen hasta que llegan. Pero algunos cobran más que otros. A Héctor Vinci, a Héctor Vinci, Flecha, que tiene solo 18 años, le toca a Juan Martín Guevara, el hermano del Che, como compañero de infortunio. Ante cada retén, los presos deben detenerse y decir su apellido. Guevara, responde Juan Martín cada vez que le preguntan. Guevara, Guevara, el hermano del Che, se excita a los guardianes y redobla la golpiza. Flecha, esposado junto a él, también recibe la doble lluvia de garrotazos. Pasan uno, dos, tres reténes y en el cuarto Flecha, ya negro por los golpes, tiene una idea. Se acerca al oído de Juan Martín y le dice, bajito le dice, hermano, nos faltan todavía como cinco reténes. De aquí en más, por favor, decile que te llamás González. Bueno, y el último tiene además un agregado que es una anécdota que a veces los planetas se alinea. El relato se llama Asignatura Pendiente y tiene un protagonista, que es el que no me va a dejar mentir. El protagonista vive en Canadá y yo tenía que hacer esto hoy y me habían dicho que leyera esta historia y ayer a la tarde él me llama por teléfono y me dice, Hugo, estoy acá en Buenos Aires, nos podés mañana encontrarnos a probar un café y yo le dije, ¿por qué no te venís? Que tengo una lectura y me parece que vos vas a estar involucrado en eso. Así que está acá directamente por el canal y por la lista de la historia. Esta es la magia que producen los talleres literarios. se llama Asignatura Pendiente Jorge García Orgánez Flower vendió su último examen el 12 de junio de 1975 a las 7 de la tarde y se recibió de abogado. Con su aspecto de hippie pacifista, pelo largo, anteojos grandes, pantalones de bota ancha y andar desgarbado, era la imagen pura de los 70. Por eso el apodo le caía pintado y a nadie se le hubiera ocurrido llamarlo de otra manera. Además de todo eso, era también un militante político querido y respetado de su facultad. Ese día, luego de aprobar práctico 2 y recibirse, Flower se fue a festejar a su casa junto a su mujer, Felicitas, y su hijo de meses, Matías. A las 11 de la noche, mientras brindaba y le contaba a su compañera los pormenores del examen, una patota de la policía llanó su casa y se llevó presos a los tres. A Matías lo devolvieron a sus abuelos, pero Flower y Felicitas quedaron detenidos hasta junio del 78 cuando los autorizaron a dejar el país. Él partió rumbo a Holanda, Felicitas y Matías a España para preparar el reencuentro familiar. Escuché en la semifinal del Mundial en la cárcel y vi la final en Amsterdam. Fue gracioso porque todos los exiliados querían que gane a Holanda para no darle aire a la Junta Militar y yo, que salía de la cárcel por esa cosa que tiene el fútbol, era el único que hinchaba por Argentina. Todo un contrasentido, recuerda Frauber y sonríe. Cuando volvió por primera vez al país en 1984, decidió ir a la facultad de Derecho a reclamar el diploma que le debía. Su vida había tomado otros rumbos, pero ese título le pertenecía y era un regalo que le quería hacer a sus padres que siempre soñaron con tener un hijo abogado. Así que allá fue, al viejo edificio de avenida Figueroa y Porta, a caminar los pasillos en los que habían militado y a golpear puertas y entrevistar funcionarios para reclamar su título. Tuvo que insistir varias veces hasta lograr que alguien lo escuchara. Luego de contestar muchas preguntas, porque no encontraba ningún registro, me dice que no me había recibido, que me faltaba una materia, práctico 2. Le digo que la rentí y aprobé el 12 de junio de 1975, imposible que olvidara esa fecha. Y me dice que sí, que estaba anotado, pero que el interventor militar había anulado el resultado porque yo estaba preso ese día. Les explico que la aprobé a las 7 de la tarde y que me detuvieron cuatro horas después. Me contestan que para ese día figuro como detenido y el interventor había decidido que estando preso no podía presentarme a un examen. Quedé frío, frustrado, sentía que los milicos me jodían de nuevo, que tantos años después seguía sin poder darles esa alegría a mis viejos. Flower se fue de regreso a Canadá, pero prometió volver y seguir reclamando. Lo hizo a mediados del 86 y como sus gestiones administrativas no prosperaban, logró una entrevista con el jefe de cátedra de práctico 2, un viejo profesor que lo recibió y lo escuchó con atención, pero que tuvo una sola cosa para ofrecerle. Me dijo que al otro día había una mesa examinadora, la última del año y que me presentara, que él me iba a dar una mano para sacar un 4 y aprobar la materia. Tuve pánico de hacer un papelón, pero el hombre insistió y me agregó la lista para rendir al día siguiente. Volví caminando hasta la casa de mis viejos en Catamarca y México, unas 40 cuadras. Cuando pasé por 11, compré una corbata azul con dibujos chiquitos de herraduras blancas. Siempre confié en los amuletos y este no me podía fallar. Llegué a casa con dudas, pero cuando vi las caras ansiosas y expectantes de mis padres, me decidí. A las 9 de la mañana del día siguiente éramos como 30 esperando para rendir exámenes. Primero había que pasar un escrito. Si lo aprobabas, ibas al oral. Si no, estabas eliminado. Lo que sabía de antes y la experiencia me ayudaron. De los 30, solo aprobaron 6 y yo era uno de ellos. Me faltaba el oral. Pálido y tartamudo, entré al aula y el profesor con el que había hablado el día anterior no estaba. La mesa examinadora era con tres profesores a los que no había visto en mi vida. Aflujé el nudo de mi corbata a amuleto y tragué saliva. Estaba fugado. Tenía terror al bochordo, pero no podía arrugar. Fui el segundo en rendir. El típico examen oral con bolillero para que el azar decida. Miraba igual cualquier bolilla. No sabía nada de nada y el profesor que prometió ayudarme seguía brillando por su ausencia. No me acuerdo de qué hablé, pero lo hice sin parar. Los tipos me interrumpían con preguntas y yo seguía y seguía. Cuando se cansaban de escuchar tanta zanata, uno tomó la palabra. Mire, García Orgales, nos tiene un poco confundidos. Usted habla tanto y de tantas cosas a la vez que no entendemos si sabe mucho o no sabe nada. Así que le vamos a hacer una última pregunta y nos tiene que responder sí o no. No lo queremos escuchar más. Conteste solo por sí o por no. ¿Entendió sí o no? Yo tenía la garganta seca y la angustia bajaba por mis piernas, pero me diánimos y pensé. Luego de esta odisea tener una chance a todo lado no está mal. Mientras tocaba el nudo de mi corbata, hizo la pregunta. Sí, contesté con firmeza y sin dudar. era no. Flambo le dejó en el aula la corbata con dibujos chiquitos de herraduras blancas. Volvió a Canadá y nunca más confió en amuletos. de mi corbata, y no. Gracias por ver el video